Nosotros queremos a Siorcha porque hoy es su cumpleaños. ¡Hombre! Yo voy a hacer como Raquel, que te ha ido hasta la flauta de su casa. Que va a ser... Que sí, mira, ¿eh? Escucha, Siorcha. Va por ti, mira. Otra flauta después de lo de Raquel. Bueno, lo tuyo no tiene nombre. No lo puedo creer. ¡Sor y on a Siorcha! ¡Sor y on a Siorcha! ¡Bueno, un aplauso, señor! ¡Felicidades!